¡Disfrútalo! Bebí la miel de tus labios Sentí el calor de tu cuerpo Sentí la dicha infinidad En el sabor de tus besos Pero tu amor, tu corazón No está aquí, está lejos Pero tu amor, tu corazón No está aquí, está lejos Aunque no estés a mi lado Vivirás en mi recuerdo Aunque no estés para amarnos Vivirás en mi recuerdo Pero tu amor, tu corazón No está aquí, está lejos Pero tu amor, tu corazón No está aquí, está lejos El tiempo ni la distancia Habrá que yo te olvidé Porque los besos que me diste Perdurarán para siempre El tiempo ni la distancia Harán que yo te olvidé Porque los besos que me diste Perdurarán para siempre Un traguito de cerveza ¿Qué me estarás haciendo? Un traguito de cerveza Ahora mi destino Ahora mi destino Está con la botella Por este maldito amor Que se fue con otra Ahora mi destino Está con la botella Por este maldito amor Que se fue con otra Que se fue con otra Que se fue con otra Ahora mi destino Está con la botella Está con la botella Por este maldito amor Que se fue con otra Para irme a Tamara Con un sonrido a Tamara Para discutirme a Miguelito Con mucho cariño Disconcentro, Eli Disconcentro, Miguelito ¡Eso! Y la palma que suene Y la mano para arriba, mi gente Y ahora Cumbias pegaditas Es el piñendo de la cumbia Que te gusta Yo, yo Ayer Rodríguez Tú tienes carita de ángel Una mirada Que ha penetrado en mi corazón Tú tienes carita de ángel Y una mirada Que ha penetrado en mi corazón Tú eres a quien buscaba Y con quien soñaba Y hoy que te encuentro Quiero tenerte Entre tus brazos Mi dulce amor Si tú supieras por responder Ya no me hicieras más padecer Quiero que sepas Mi dulce amor Que solo a ti mi vida Quiero tenerte Quiero que sepas por favor Que sin ti no puedes vivir mi amor Mi corazón Tú eres a quien buscaba Y con quien soñaba Y hoy que te encuentro Quiero tenerte Entre tus brazos Mi dulce amor Tú eres a quien buscaba Y con quien soñaba Y hoy que te encuentro Quiero tenerte Entre tus brazos Mi dulce amor Si tú supieras por responder Ya no me hicieras más padecer Quiero que sepas Mi dulce amor Que solo a ti mi vida Tiene de querer Si tú supieras por responder Ya no me hicieras más padecer Quiero que sepas Mi dulce amor Que solo a ti mi vida Tiene de querer Para Traigo al Chiclayo Salvador Cueva ¡Epa! ¿Cómo la están pasando? ¡La están pasando bien! Yo quiero saber ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está el grupo más alegre?